hola chicos bienvenidos hoy les presento un nuevo vídeo en mi canal para los que todavía no me conocen mi nombre es mariela jiménez y estos últimos meses te he estado mostrando cómo se lleva la vida aquí en venezuela y sobre todo lugares espectaculares y lugares hermosos de la isla de margarita hoy chicos les voy a estar mostrando un vídeo un poco melancólico una parte de la isla que no les he mostrado todavía un vídeo que nos va a remontar a los años 90 donde la isla de margarita tenía su mayor auge les voy a estar mostrando cómo se encuentra este 2023 los lugares que en los años 90 eran los principales centros del shopping del comercio de la recreación aquí en la isla voy a estar mostrándole también lo que es la avenida 4 de mayo cómo se encuentra al día de hoy en el año 2023 sabemos que esta avenida en su momento en los años 90 de una avenida muy transitada ya que aquí realizamos los que veníamos de vacaciones la mayoría de nuestras compras pero al día de hoy cómo se encuentra la avenida 4 de mayo lo vamos a descubrir en este vídeo también vamos a estar viendo dos centros comerciales que en su momento fueron joyas arquitectónicas como lo es el centro comercial jumbo y el centro comercial galerías la fente acompáñame en este nuevo recorrido bueno vamos a estar entrando ahorita al centro comercial jumbo que fue una joya arquitectónica en los años 90 empezamos por la entrada vamos a estar recorriendo todos sus pasillos actualmente funcionan todavía locales pero son como muy pocos los locales que actualmente están funcionando tengo entendido que también funcionan oficinas pero la mayoría de las oficinas también se utilizan como depósito no 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 bueno podemos ver que la arquitectura de este centro comercial es bien bien bonita o en su momento fue un gran centro comercial Tengo entendido que este centro comercial en su planta baja poseía un acuario Vamos a llegar hasta allá abajo a ver en qué condiciones se encuentra Podemos ver por aquí que seguimos viendo locales abandonados y espacios cerrados Me imagino que la mayoría de todos los locales de este lugar se encuentran cerrados Por eso estará clausurada la puerta Esta parte por aquí son los espacios abiertos del centro comercial Y bueno, seguimos viendo por aquí locales vacíos en uso Vamos a usar estas escaleras para bajar Bueno, vamos a adentrarnos en este pasillo a ver cómo se encuentran las instalaciones Podemos ver aquí un local cerrado Otro por aquí abandonado Esto de verdad parece una película de terror Bueno, vamos a adentrarnos en este pasillo que podemos ver que se encuentra solo Todos los locales cerrados, sin luz, abandonados totalmente Con goteras de agua Aquí le llega la luz de la entrada Y con los techos totalmente abandonados Y a punto de caerse Vamos a recorrer otros pasillos Podemos ver que los techos están totalmente deteriorados Al parecer no es ni la sombra de lo que en realidad fue este centro comercial En los años 90 Si tuviste la oportunidad de visitar este centro comercial Yo primera vez que lo visito Las veces que viene a Margarita no había venido a este centro comercial Pero si tuviste la oportunidad de haberlo visitado Colócamelo en los comentarios ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar por estas escaleras Hasta lo que es el acuario A ver cómo se encuentra el día de hoy Vamos a pasar rapidito Aquí al parecer funcionó en algún momento un gran gimnasio De verdad que estos pasillos dan miedo Porque son pasillos totalmente abandonados Aquí lo que sobra son tiendas y tiendas cerradas Buenas tardes Vamos a darle una vuelta a lo que era el acuario ¿Qué te parece Anabella? Está un poquito feo Pero antes yo me imagino que el acuario le daba vida a todo esto Pero antes yo me imagino que el acuario le daba vida a todo esto Vamos a seguir subiendo a los pasillos De allá arriba chicos A ver qué nos podemos conseguir Vamos a ver si consigo un cartel Donde salen los niveles del centro comercial Porque no debería de salir un cartel Donde salgan los niveles En qué nivel estamos De este centro comercial Vamos a visitar esta parte de aquí Que todavía funcionan tiendas Una tienda de tatuajes Una tienda por aquí de peluches y accesorios De regalos Que todavía están en funcionamiento Ah miren aquí podemos ver Cómo se encontraba distribuido el centro comercial Aquí podemos ver que estamos aquí Y los niveles Nivel feria, nivel paseo, nivel ciudad, nivel plaza, nivel fiesta Y nivel jumbo Actualmente estamos en el nivel paseo Y aquí funcionan unos locales como barbería, seguridad Este es el nivel feria De verdad que se veía que es una feria inmensa Les voy a hacer un plano completo Vamos a entrarnos en los pasillos del nivel feria A ver qué podemos conseguir Mis impresiones sobre este lugar De verdad que es un lugar que se dejó en el abandono Pero este centro comercial Para esos años Y todavía su estructura Se ve que era una estructura Espectacular, bien bonita Digno de visitar Chicos hasta aquí Vamos a estar visitando El centro comercial jumbo Ahora vamos a ir A la avenida 4 de mayo Vamos a estar visitándola A ver cómo se encuentra ahorita En septiembre Del 2023 Esta avenida fue muy emblemática Aquí en la isla de Margarita La mayoría de las personas Hacían sus compras En esta calle No era un centro comercial como tal Pero estaba full De grandes Y icónicas tiendas O icónicas tiendas Entonces vamos a estar visitándola A ver cómo se encuentra El día de hoy Ahora sí vamos a estar recorriendo Todo lo que es la avenida 4 de mayo ¿Cómo se encuentra Al día de hoy? ¿Cómo se encuentran Sus locales? Si algunos se encuentran vacíos Este edificio parece que Al día de hoy No está en funcionamiento Aquí se encuentra Una panadería Bueno Al parecer esta avenida está volviendo a tener vida Este local que es parte de Ratan Bueno, esta parte se encuentra como cerrada Pero como podemos ver allá Ratan actualmente lo están pintando Vamos a ir a averiguar Y bueno, el día de hoy Esta calle se encuentra bien movida No sé si es porque es fin de mes Y la gente está haciendo compras Pero se encuentra bien movida esta calle El día de hoy Vamos a seguir el día de hoy Vamos a seguir el recorrido Por aquí hay una música, una inauguración de una tienda Movistar Te cuento que tienes la oportunidad todavía hasta el 7 Hasta el 7 de septiembre de llevarte una línea totalmente gratis Movistar Con nosotros acá en esta nueva oficina de Movistar Así que aprovecha y ven, llévate totalmente gratis tu línea Con solo presentar la copia de la cédula y la copia también Un grupo limitado de esas líneas que te puede llevar Totalmente gratis, que son líneas de regalas Bueno, ¿por qué no es todo? Porque estamos entonces abriendo las puertas Vamos a continuar por aquí Se ve muy poco buhonero o comerciantes informales Pero sí hay algunos Y por ejemplo de este lado sí podemos ver tiendas Que no se encuentran cerradas Sino que se encuentran totalmente operativos Bueno, aquí uno podía llegar a sentarse Todavía se encuentran en buen estado Yo creo que este bulevar lo están recuperando actualmente Vamos a ver cómo se encuentra Podemos ver bastante tiendas operativas Allá se encontraba un Arturo que cerró Y algunas tiendas en deterioro Esta es la calle chicos Que yo les digo que cuando yo vine Santiago Marinho se llama esta calle Cuando yo vine la primera vez Esta calle era un bulevar bien bonito Donde habían grandes tiendas Para hacer compras Vamos a recorrerlo A ver cómo se encuentra el día de hoy Todavía se encuentra Con muchas tiendas cerradas Esta parte del bulevar Otras todavía abiertas Como esta Que se ve que es una tienda Que tiene años aquí Así se encuentra Al día de hoy este bulevar Podemos ver un café abierto aquí Don Lolo Coffee Bar Se ve un lugar bien acogedor Si se siguen viendo Tiendas cerradas Pero se ve un mejor aspecto De la calle No se ve tan abandonada Como que siento que está En plena recuperación No se ve tan buena Noë ¿Para las patras? No se ve tan abandonada No se ve tan abandonada No No se ve tan abandonada No se ve tan abandonada No y sea No se ve tan какando No se ve tan abandonada Aunque les Luna Somos Chicos, hoy nuevo día Hoy les voy a estar mostrando Otro centro comercial Que se encuentra en la lista de olvidados Aquí en la isla de Margarita Un centro comercial que en los años 90 Tuvo mucho apogeo Pero el día de hoy Se encuentra un poco, por decirlo así Abandonado, funcionan muchísimo Más locales que el centro comercial Yungo Actualmente también Transita mucha gente, ya que se encuentra El Saime o las oficinas Del Saime aquí Dentro de este centro comercial Pero su fachada Se encuentra un poco olvidada Y por eso se los estoy mostrando En este video Así, acompáñenme, vamos a visitarnos Bueno, vamos a comenzar por su Planta baja Podemos ver como Este centro comercial Su techo Es de vidrios Que emula a lo que es Una estación de metro De Francia o Londres O fue lo que intentaron hacer aquí Actualmente, aquí abajo Se encuentran Lo que son centros médicos Y otros locales El centro comercial posee un ascensor que vamos a ver si también funciona Vamos a subir ahora Vamos a subir ahora las escaleras Estas son sus escaleras Podemos ver aquí su estructura un poco deteriorada Un poco bastante Y por este lado también Cables sueltos En este piso podemos ver locales Que no están en uso actualmente Aquí podemos ver la fachada de vidrio del centro comercial Que bueno, actualmente al parecer todavía se encuentra Cierta parte en buen estado Podemos ver otros lugares que no Por arriba se ven vidrios agrietados Aquí podemos ver lo que son sus ascensores Y creo que no están en funcionamiento Vamos a revisar No, no están en funcionamiento De este lado podemos ver que están funcionando algunas oficinas Otras no Vamos a continuar Este centro comercial se recorre rapidito porque es pequeñito Bueno, seguimos visitando por aquí Vamos a ver sus pasillos A ver qué tan oscuros están Podemos seguir viendo tiendas en funcionamiento Otras no Por aquí otras no Por aquí se encuentra la oficina del Saime Por allá se encuentra la oficina del Saime Y seguimos este recorrido Vamos a entrar por este pasillo A ver cómo se encuentra Este pasillo Nos lleva a lo que es Donde estábamos ahorita Al principio del segundo piso De este lado podemos ver tiendas vacías Vamos a bajar Y a recorrer lo que nos queda Del primer piso Que no hemos recorrido Bueno, como les dije Esta escalera no está en funcionamiento Y vamos a recorrer la parte de abajo Que nos queda por recorrer Aquí abajo como les dije Funcionan muchos centros médicos Vamos a seguir por aquí Queda un centro de esguero De verdad que este centro comercial Por lo menos tiene tiendas Tiene más tiendas abiertas Que el Jumbo Por este lado también tiene Dos ascensores Que creo que sí funcionan Vamos a ver Al parecer hay que tener marcador Para poder subir Buenas 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 Señorita Buenas ¿Estás grabando? Sí estoy grabando ¿Por qué? Ah ¿Y por qué estás grabando? Tengo un canal de YouTube Y estoy grabando Sobre el centro comercial No Constructivo Constructivo Claramente Gracias Vamos a bajar Porque tenía entendido Que abajo se conseguía Anteriormente Se encontraba Lo que era Este Este Lo que era La discoteca Vamos a ver Y aquí se encontraba La parte de Bingo Con lo que puedo ver Bingo Las Vegas Vamos a seguir recorriéndolo Y ahora sí Vamos a subir Bueno chicos Hemos llegado Hasta el final De este video Yo espero que este video Les haya gustado Colócame Aquí en los comentarios Si en algún momento Viniste A la isla de Margarita Y visitaste Estos lugares Que te acabo de mostrar Cuando tenían Su mejor época Y que te parecen Cómo están Al día de hoy Como pueden ver Actualmente Ha habido Una recuperación Tengo entendido Que estos centros comerciales Y esta calle Que era tan popular La avenida 4 de Mayo Y lo que es La avenida Santiago de Marillo Hace unos años Estuvo muy abandonada Como pudimos ver En el video Pudimos ver Que en la actualidad Está tomando Nuevamente Su ritmo Se están recuperando Nuevamente Estos espacios Por decirlo así Lo pudimos ver Con la avenida 4 de Mayo Lo podemos ver Actualmente Con el centro comercial Galerías La Fenta Que a pesar de todo Tiene la mayoría De sus tiendas operativas Es una lástima Que hay lugares Como el centro comercial Yungo Que actualmente Se encuentran Abandonados Y la mayoría De sus locales Cerrados Y que por su estructura Era una estructura Adelantada A lo que era La época De los años 90 De verdad Que el centro comercial Posee una estructura Bien, bien Vanguardista Sé que actualmente Les grabé este video Para las personas Que me ven de afuera Y no conocen La isla de Margarita Actualmente Les grabé este video De los centros comerciales Olvidados Pero la isla de Margarita Cuenta actualmente Con tres centros comerciales Totalmente operativos Y de lujo Que también se los voy a estar Mostrando En un próximo video No me voy sin Decirte Que si te gustó este video Te suscribas A mi canal Actives La campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise Cuando tenga Un nuevo video Y que me sigas En mis redes sociales Que te las voy a estar Dejando por aquí Nos vemos En un próximo video Chicos Bueno chicos Hemos llegado Hasta el final De este video Espero que este video Me tenga cara de loca Y pasa mucha gente Y yo me avergüenza No crean Que no me avergüenza Si me da bastante avergüenza Y yo me avergüenza